¡Muy bien! ¡Ya se acabó! ¡Es papi que ven! ¿Sabiste guapo? En la foto. ¿De qué? Muy guapo saliste. ¡Muy chucho! ¡Ay! ¡Qué barbaridad! ¿Qué le ha hecho aquí con los pasos? ¿Qué le ha hecho aquí con los pasos? No, oye, ahorita no. Sí, oye. ¿Está viendo a Chayito? ¿Qué? Chayito. Chayito, ¿me estás oyendo? ¡Dale preciosa! ¿Eh? Chayito preciosa. No te hagas loca con mis galletas y todo lo que me vas a traer. La gorra. No, no, no. La gorra, dígale. Dígale la gorra. El gorrito que me hace. La cachucha que me vas a traer. Y luego qué lentes y galletas. Así que ya sabes, Chayito, te estás haciendo loquita, ¿no? Sí. ¿No hay cinco? Para tomar aquí en el café, para tomar aquí en el café galletas. Galletas, mándalas para tomar aquí en el café, Chayito. Para que me veas comer galletas. Para que me veas comer tus galletitas. Chayito. Chayito. ¿Sí está viendo, Chayito? Sí. Estoy esperando a que le siga diciendo... Asómate a la ventana. Asómate a la ventana. Para ver tu rostro feliz. Ay, Chayito. Ay, Chayito. Ay, Chayito. Me tienes loquito. ¿Y por qué me tienes loquito, Chayito? ¿Por qué no estás laquito? Sí, chayito. Sí, chayito.